saludos amigos hoy estamos aquí en guanajuato estamos en la centro fox que es la expo que hacen aquí de cannabis que es el host es vicente fox y hoy estamos aquí con esta empresa de wisconsin de eeuu que venden unos vaporizados que ahorita vamos a hablar en detalle pero estamos aquí con juan que es el desarrollador de negocios de latinoamérica para esta empresa cómo estás muy bien muy bien muy muy contento de estar en méxico y gracias por la entrevista y por la charla no hay problema pero esta no es tu primera vez en méxico ya estaba aquí no ya he venido he venido méxico para mí méxico es no te diría mi segunda casa porque no vengo tan seguido pero pero me encanta méxico es la primera vez que vengo aquí a guanajuato ok y todas esas veces que has venido ha sido por dynavap no no tengo muchos amigos que viven en el df y de años que vengo pero a partir de que empecé con dynavap he venido más seguido ok bueno perfecto entonces me estabas diciendo que has venido varias veces aquí ahora dime con dynavap cuánto llevan aquí en méxico con dynavap tengo tengo gente que vende dynavap ya hace cuatro años hace tres tres cuatro años pero dynavap es una marca que empezó hace seis años ahora ha tenido bastante auge en todo el mundo dynavap es una marca grande está en 165 países y creciendo y méxico está mostrando los dientes y está mostrando que se anima al cannabis y ahora estamos poniendo foco en presentar el producto más fuerte a la comunidad mexicana y latinoamericana no que bien entonces hablemos más acerca de dynavap ahorita para que la gente sepa de una vez de qué se trata dynavap es un vaporizador herbal mecánico cuando digo mecánico quiere decir que no tiene no utiliza baterías no tiene ningún tipo de jugos es son básicamente son cuatro piezas es un vaporizador de hierba seca de hierba seca por supuesto él es un vaporizador herbal como dijimos tiene está construido de acero inoxidable y tiene cuatro componentes tiene la tapa o el cap tienes el tip luego con la con la tapa tú sacas el condensador lo empujas así con la tapita y sale el condensador y básicamente lo como funciona es que tú le pones el material en la punta carga punto un gramo o sea de un gramo haces diez de estos es que es si y no porque estamos vaporizando entonces tú le pones le pones la el material lo calientas con un encendedor de antorcha y hace clic cuando llega a temperatura de vaporización entonces cuando hace clic te dice espérate eso es lo que me gusta más de eso claro si sigue si sigue jalentando te vas a combustión lo vas a quemar y a nadie le gusta el material quemado aunque se aunque fumar es muy normal la compañía dynavap invita a tener una experiencia de vaporización una vez que hace clic uno vaporiza y cuando termina de vaporizar va a hacer clic nuevamente para poder hacer el próximo ciclo se hacen 45 ciclos por carga 45 ciclos por punto uno gramos por punto gramos entonces esto te ahorra te ahorra un montón porque también cuando estás combustionando siempre está quemando aunque no lo tengas en la mano estás quemando hierba entonces estás gastando hierba claro claro y lo lo loco de esto es que cuando uno cuando uno cuando uno quema uno quema un montón de componentes de esta planta que todos todos nos gusta pero pero cuando lo quemamos se pierde mucho esto te invita a realmente a saborear la flor de una manera que solamente vaporizando se puede hacer esa es la idea bueno la gente que me conoce y que ve el show pues sabe que este yo soy yo no solo vaporizo o sea también fumo de vez en cuando pero me gusta vaporizar te gusta tengo mi vape que es eléctrico y todo eso pero pues tiene downsides cosas que no son los negativos que es como la batería ya cuando lo empieces a usar mucho ya después de tres meses no importa si es el mejor vape la batería ya no carga como antes cargaba pues tienes que estar cargando más y más y más entonces ese es un negativo el otro es que también como dices es un one heater no entonces le pones bueno no es un one heater le pones punto uno gramos y es muy fácil de llenar y también de limpieza por la limpieza claro porque nada más para que sepan los veis se tienen que limpiar entonces yo tengo que estar limpiando el mío una vez a la semana pero dime este cómo es esto esto lo limpias de acuerdo al uso por supuesto y acuérdate que no estás quemando o sea que no tiene mucha resina esto esto tiene es muy fácil de limpiar porque estás vaporizando no pero pero lo desarmas lo pones en un poquito de alcohol lo limpias bien lo lavas con agua lo pones de vuelta y y listo para usar nuevamente se correcta y es muy compacto es muy super compacto claro super compacto la gente no lo conoce mucho uno lo puede llevar a cualquier lado sí sí porque les podríamos ser el mío pero es como este tamaño de tu mano no entonces también esto es mucho más lo puedes llevar como a eventos cosas y claro claro hablando de eventos este este es uno una de las líneas de dynavap que se llama el b o el b ok este este fue creado para que para ese mismo concepto no de llevarlo a un evento y que no sea un vaporizador de 200 dólares o un vaporizador caro entonces invita a vaporizar y invita a tener un vaporizador y no solo uno tener varios no ir de llevarlo al concierto tenerlo a mano ese vaporizador tiene una una cámara que es de 0.05 un poquito más chico para micro dosis ahora yo he visto también que tiene un accesorio para calentarlo no es como un una batería que lo pones así es un calentador de inducción o induction heater que también se usa se usa de acuerdo a cómo quieres calentarlo pero sé si tienes si no tienes mucha facilidad con la mano o tienes algún tipo de problema si utiliza eso también está bueno porque uno lo lleva lo puede llevar en el carro puede llevar en también la flama no sé no quiere hacer una flama un lighter y por ese eléctrico no lo recargas y lo único que necesitas con esto es básicamente un lighter pero si te quedas sin en la hornalla de la cocina o en el campo o con lo que puedas calentarlo eso es lo bueno pues lo más interesante es de que cuando yo vivía hace como cinco años lo vi porque vi un podcast en alemania algo así lo estaban como yo es más yo pensé que era alemán hasta que hoy conocí al dueño y me dijo que es de wisconsin entonces este lo que más me gustó fue el click no eso es como algo que nunca había visto y está muy muy es que eso es cuando nosotros presentamos el el vaporizador la gente lo mira y dice bueno es un buen giro no entonces dice no no espera te muestro y cuando cuando escuchan el clic y dicen como hizo clic y si te está avisando que ahí la flor se empezó a lanzar el vapor y puedes vaporizar o sea que no no hay más fácil que eso si eso es muy interesante porque venden unos de vidrio que he visto pero los calientan y nunca saben a qué temperatura están calentando que está pasando yo tengo el que es eléctrico y lo puedes poner diferentes como se llama temperaturas pero esto es como decimos es muy práctico es muy práctico es totalmente análogo que que puedes puedes también de acuerdo al encendedor puedes puedes manejar el calentamiento muchas veces el primer calentamiento no te va a dar el vapor que quieres pero te va a dar el sabor exacto entonces primero tienes el sabor ya después en el segundo ciclo tienes el vapor y así puedes hacer hasta 45 hay gente que hace más sabes a cuánto llega en grados centígrados en centígrados creo que ciento noventa y tantos grados no te puedo decir exactamente está bien porque los terpenos son como 180 o algo así en 170 a 180 y ya luego si va subiendo pues el thc creo que es hasta el 120 pero o sea se te lo pone bien bueno y eso eso está bueno decirlo porque la gente tiende a quemar esa parte por eso tú vaporizas o no exactamente yo lo hago por el sabor exactamente si vas a comprar una flor y si huele riquísimo cómo la vas a quemar estás quemando todos los terpenos estás quemando pero si lo vaporizas hasta lo puedes sale luego luego no lo estás gastando no estás eso que estás pagando cuando estás comprando pero la estás quemando entonces por eso yo vaporizo y también porque el ahorro ahorras más dura mucho más el cannabis si con este con este el cálculo por supuesto ahí hay hay como le dicen churros o porros de diferentes tamaños pero un porro normal te da como cinco cargas de esto y cinco caras de estos son cuatro ciclos por cada carga así que se se optimiza mucho el uso del material sí porque mucha gente es normal vaporizar no me pega tanto presco ok lo que te vas a fumar todo un churro por ejemplo vaporiza todo el churro y dime si no te pones hay también como yo tengo el que tiene diferentes temperaturas si lo pones al máximo y te tomas todo un churro te vas a poner hay o sea totalmente porque científicamente no hay diferencia o sea cuando estás fumando es introducir los cannabinoides a tu sistema entonces si lo estás vaporizando o combustionando con que los como se llama los tengas dentro de ti te va a hacer el mismo efecto entonces dime en donde tú dices que ya lo están vendiendo por cuatro años dónde lo puede encontrar la gente en méxico en méxico un cliente que tengo hace mucho tiempo que están haciendo muy buen trabajo en el df es va potlán va potlán puntocom juan pablo y juan pablo y arandeni también hace muy buen trabajo los tienen están empujando mucho la marca desde hace mucho tiempo y son son básicamente los primeros en méxico que han entendido dynavap de un de una manera que 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 hace que lo quieran transmitir al a su gente no tengo otros clientes tengo clientes en guadalajara tengo clientes pero pero pueden ir a adanava puntocom y ahí hay un mapa donde te figuran todos los que venden los vaporizadores en méxico y en cualquier país latinoamérica entonces va potlán puntocom punto mx creo que es ok ya busquen papá potlán en google y ahí les va a salir o si no vayan a como se llama dynavap en instagram y dynavap como se dice guión bajo latinoamérica en instagram bueno y hablando de latinoamérica porque otra hay gente de todo latinoamérica que ve este vídeo donde más lo pueden comprar en latinoamérica bueno estamos estamos justamente esta noche de aquí me voy a expo weed en chile ahora y y voy a estar en expo weed en buenos aires en argentina el 4 o 5 de noviembre ok o sea que tengo un viaje largo y divertido entonces ya lo venden en argentina y en chile argentina colombia estuve estuvimos en colombia tengo buenos clientes en colombia también se vende en brasil hay gente en ecuador hay gente por supuesto en méxico en panamá ya se está moviendo se está moviendo que es un todo un éxito porque yo también sé que está en toda europa está en todos sus unidos canadá y es más yo estuve sorprendido que aquí estaba el dueño o sea le dije que vendes porque tiene otros productos venden otras cosas en eeuu que es otra página y es otra cosa pero aquí en méxico es nada más el vaporizador claro y vamos a dar un vaporizador para si nos van a seguir como cuál cuál va a ser como cuál va a ser tú decides pero me gustaría dar dos ok ahí cuando lo poste es vamos a vamos a regalar un un b y un m ok te parece sí y vamos a dar las instrucciones de qué páginas tienen que seguir para poder ganarse un vape un dyna vape para un dyna vape bueno muchas gracias este juan alguna otra cosa que quieres compartir con nosotros no quiero 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 invitarlos a tu comunidad y a tu gente los quiero invitar a vaporizar la vaporización tiene un montón de cosas muy buenas desde desde el gusto no al consumo más más económico no de 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 esto que tanto nos gusta sí y sabes que yo recuerdo que mucha gente hace dos tres años cuando yo es vaporizada diseña hace mamón decía dude es o sea esta gente que cultivaba decía dude si quieres que yo prueba lo mejor de tu de tu flor lo tengo que vaporizar no lo puedo quemar y es más hay muchos este como cannabis cups en eeuu y canadá que ya están cuando hacen el la copa la copa le dicen a los judges que lo tienen que vaporizar totalmente porque totalmente nosotros hemos esponsoreado varias copas canábicas y este esta es una herramienta que muchos bot tenders utilizan para para testear los diferentes tipos de flores ok claro ahí ya lo ven amigos ese es el futuro siempre bueno si eso va a ser el futuro yo pienso yo creo que es vaporizadores entonces este sigan a sus páginas muchas gracias vamos a hacer otros interviews aquí en centro fox y nos vemos a la próxima muchas gracias gracias y saludos a todos gracias